Vos seguís escribiendo en La Nación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es online ahora. Es online, sí, sí, sabías. Lo cual para mí es chino, porque yo no tengo nada. Claro, te iba a decir, ¿cómo haces, Enrique? Yo la escribo igual con letra de imprenta en papel. Yo se la mando después. Sí, yo escribo en papel con letra de imprenta. No, no tiene, no tiene nada. No, no tiene computadora. Ni Dios permita. No, celular, celular. ¿Y qué celular tenés? ¿No tenés? Si estoy, estoy, si no estoy, se joden. No, 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 no. Yo llamé a tu casa, pero al teléfono directo hablé con tu hermano. Con mi hermano. Sí, 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 con mi hermano. Pero la verdad yo no tengo celular, no tengo nada. Para que no me detecten, le dije, yo no soy una enfermedad. A mí no me tienen por qué detectar. Yo soy una persona. Me sigo manejando así. No va a pasar mucho tiempo sin que lo... Qué vicio es el celular. Yo con el celular me pasa lo mismo. Claro. Es un vicio el celular. Me jode que me controlen permanentemente. Yo el celular es una extensión. Yo lo uso, pero para seguridad es importante el celular. No, claro que sí. Yo voy llegando de casa y a mí no se entiende. Y bueno, pero cuando tenés hijos se iban llamando, qué sé yo, teléfonos públicos, de cosas, era como una complicación. Si vos tenés hijos jóvenes tenés que tener el celular, los tenés que cachar en algún lado. ¿Qué edad tenía el Vasco, Georgie? 56. Nombres jóvenes. 56 años. Sí. Y te arruinan la vida. ¿Dónde fue? En Gascon. Yo me acuerdo la calle. ¿Sabés que yo vi en las calles, Mirta? Te lo juro, por Dios. Yo cuando paso me descompongo. Yo pensé que era Gascon por ahí. Pero sí, cerca del abasto. Sí.